¿Qué tal? Bienvenidos a este canal. El día de hoy estaremos analizando la película Historias Violentas. Es una película mexicana de 1984, escrita por Pedro F. Miret y dirigida por Víctor Saca, Carlos García Gras, Daniel González Dueñas, Diego López Rivera y Gerardo Pardo. Es una película que toca justamente el tema de la violencia, como el título lo indica, y está dividida en cinco episodios. Quería analizar y hablar de toda la película, pero al ser cinco episodios, cada episodio me llevaría fácilmente un video, entonces descarté si de algo. Luego pensé entonces en hacer un video por episodio, pero eso sería un tanto tedioso y reiterativo, por lo cual finalmente he decidido para este video solo hablar de dos de los episodios. Los episodios que elegí se llaman Noche de Paz y Última Función. Empecemos por Última Función. La sinopsis literal de este episodio de la película es la siguiente. Un hombre entra a ver la última función de un cine. Al terminar la película, él y el resto de los espectadores se dan cuenta que todas las puertas están cerradas, incluyendo las salidas de emergencia. Se encuentran ahí encerrados hasta que un hombre les abre una de las puertas y les pide salir ordenadamente y haciendo una fila. En entrada del cine hay un grupo de hombres trajeados que están sentados atrás de una mesa y este grupo de hombres los hace pasar uno por uno, mientras que el resto de la fila cree que esto es un retén policíaco. Bueno, eso es por la parte literal del episodio, pero no nos quedemos con la parte literal y vamos a desarmar este episodio. Antes que nada quisiera agradecer a mi hermana por la playera de Fernando Delgadillo. Y digo de mi hermana porque ella la compró hace unos cuantos años cuando fuimos a un concierto de Delgadillo, pero nunca la usó y la dejó en casa de mis padres y una vez yo la vi y me la empecé a poner. Entonces considero que es más mi playera ahora. Como el nombre lo indica esta película mexicana toca el tema de la violencia. Lo hace desde diferentes perspectivas y subpremisas. A la vez los subtextos pasan a ser una parte muy relevante. Vemos la violencia como causa en el episodio Servicio a la Carta. Vemos la violencia como consecuencia en el episodio Fuego Nuevo. Vemos la violencia de género en el episodio Reflejos. Vemos la violencia como una acción arbitraria en el episodio Última Función, que es el que vamos a checar. Y vemos la violencia primitiva en el episodio Noche de Paz. Bueno, en el episodio Última Función primero nos dan a nuestro protagonista. El primer dato importante que se nos da, o en este caso que no se nos da, es su nombre. Entonces ya evitar el nombre es parte de una narrativa. De los más de 20 personajes de esta historia desconocemos el nombre de todos. Este episodio nos habla de las víctimas de la violencia y no de cualquier víctima. Habla de las víctimas involuntarias. De las personas que simplemente están en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Figurativamente hablando, porque si forzamos la semántica de esta frase nos daremos cuenta que no hay error alguno en decidir ir a la tienda por un paquete de servilletas. Ir en bici a visitar a un amigo, salir 10 minutos antes para ir al trabajo, tomar el metro al mediodía, salir a correr al deportivo o cualesquiera acciones azarosas que podamos tomar en nuestro día a día. Se elige un escenario entonces justamente para que puedas tener este punto de convergencias de cómo finalizan el día todas estas personas. Poniendo así una gama amplia de personalidades. Un cine. Perfecta decisión para esa variedad de personas. Significando la inclusión de la violencia como una acción sin control. Conocemos un poco a todos nuestros personajes. Pero los conocemos de una manera muy superficial justo porque no debemos conocerlos a fondo. Claro, específicamente como espectadores se nos asigna un protagonista. Bueno, la función termina y se dan cuenta que están encerrados en la sala. Todas las salidas, incluyendo las de emergencia, están bloqueadas. Después de forzar un rato las puertas, alguien les abre y les pide que salgan y que hagan una fila. Al salir de la sala se dan cuenta que en entrar hay una mesa donde hay hombres trajeados. En la fila se empiezan como a murmurar entre asistentes qué está pasando. Y suponen que es un retén policíaco donde están buscando a un ladrón, delincuenta en general o algo. Pasan uno por uno a la mesa y anotan algo en un cuaderno. En la puesta en cámara se decide que tú como espectador nunca te acerques a la mesa. Y que te quedes en la fila junto con todos los asistentes al cine. Por ende, no sabes qué es lo que se está anotando en esa libreta. Después de que un asistente al cine anota algo en esa libreta, voltea a ver a la gente que está en la fila con un rostro alarmante. Luego los hombres trajeados escoltan a esa persona a otra sala dentro del mismo cine. El resto de los asistentes que siguen en la fila creen que a esa persona que se están llevando a otra sala debe ser sospechoso de ese delito que creen que se ha cometido. Es interesante que de hecho a una de esas personas la dejan salir del cine e irse. Lo cual les sorprende a las personas de la fila porque esa persona cumple con los estereotipos de un joven delincuente. Y ahí es el juego de azar de muchas víctimas de la violencia. Es el juego para recalcar esta idea de que la violencia en muchas ocasiones toma víctimas al azar. Por eso todos se sorprenden que a ese chico lo hayan dejado irse. Mientras que a la gente que cumple físicamente con el estereotipo de persona bien se les obliga a quedarse. Bueno al momento que nuestro protagonista pasa a la mesa el hombre trajeado le da la libreta. También le da un lápiz y le dice dibuja un león. Y wow. Te dicen que la opción entre tu libertad y que te lleven a otra sala está basada en algo tan arbitrario como un dibujo. Se nos inserta un cristal como división de dos mundos. En este punto vemos como una pareja llega a la entrada del cine refugiándose de la lluvia pero por la parte de afuera. Y ni siquiera voltean a ver a la gente que está dentro del cine. Nos están poniendo dos mundos juntos pero separados inmensamente por las situaciones. Porque la pareja de afuera está en una situación ajena. Un cristal transparente. Se inserta esto como el símbolo del lado social que decide ignorar la temática mientras no sean ellos quienes la vivan. Mientras ellos estén en otro mundo ignorarán lo que pasa. Nuestro protagonista dibuja así a León y al igual que a los demás le piden quedarse y lo mandan a la otra sala. Y lo que pasa en esa otra sala lo sabrán solamente viendo esta película. Es increíble como te dicen te toca porque estuviste ahí. No porque seas bueno o malo ni porque hayas hecho algo bien o hayas hecho algo mal. Simplemente porque estuviste ahí en ese tiempo y lugar. Segunda parte. Checaremos de manera muy rápida el último episodio de este filme. El cual se titula Noche de Paz. La sinopsis literal de este episodio de la película es la siguiente. En un fraccionamiento privado descansan varias familias. Su tranquilidad es interrumpida cuando el claxon de un auto empieza a sonar. Y ese sonido despierta a todos. Nadie ha visto nunca el auto y no tienen manera de apagar el claxon. Así que entre todos los vecinos van a intentar mil maneras para que el claxon deje de sonar. En este episodio de la película vamos a hablar de la violencia primitiva. Y nuevamente una. Empecemos por hablar sobre las atmósferas narrativas. Una atmósfera narrativa es el espacio y tiempo psicológico emocional que es transmitido a través de nuestros personajes. Esto es importante ya que por definición la palabra atmósfera podría implicar el marco completo del cuadro. Pero la atmósfera narrativa se obtiene de los personajes. Solo para no dejar dudas al aire. El tratamiento del entorno, escenario, ambiente, vestuario, entre otras corresponde a algo llamado puesta en escena. Y a su vez la manipulación de la puesta en escena es lo que nos da algo llamado tono. El tono narrativo por otro lado es la suma del tono de la puesta en escena más el tono de la puesta en cuadro. Pero ya profundizaremos eso en otro video. Es importante también no confundir el tono o la atmósfera narrativa con los sismos. Ya que un ismo es una escuela artística. Y si bien un ismo nos limita ya a una atmósfera narrativa y un tono. Una atmósfera narrativa y un tono no implica necesariamente ser parte de un ismo. Entendiendo lo anterior, chequemos. En una buena película nada en cuadro está ahí porque sí. Nada. Repito en una buena película. Bueno, lo primero que vemos es un automóvil estacionado en la noche. Y no solo es lo primero que vemos, sino que se nos presentan dos planos diferentes para presentarnos al mismo objeto. En la puesta en cuadro se le está dando una importancia misteriosa. ¿Se dan cuenta cómo se nos establece este tono muy oscuro? No solo es un objeto misterioso, es un auto color negro. Sin movimiento en la noche, sin objetos a su alrededor, que se presenta con dos planos diferentes. Planos en movimiento. Uno de estos planos es de descubrimiento. El otro es un plano descendente. El segundo plano acaba apuntando a una casa. La transición es un difuminado para no perder el movimiento. Para no perder el movimiento de un objeto sin movimiento. ¿Se dan cuenta? Se tienen que combinar una infinidad de elementos en la puesta en escena, en la puesta en cuadro, en el montaje. Y todo esto para lograr un tono. Y eso que solo estamos hablando de los primeros 26 segundos del episodio. Imagínense todo el trabajo intelectual que tiene que haber para un largometraje de dos horas. Y eso que solo hablamos del tono, que es lo equivalente al 1% del total del contenido de una película. Bueno, prosigamos. Si gustan que haga videos de estas partes técnicas, tanto de cine como de análisis cinematográfico, háganmelo saber en la caja de comentarios aquí abajo. Y ya que están por ahí, no olviden suscribirse. Ahora, la repetición de este objeto nos remarca su importancia. No sabemos aún si será como fin o como pivote. Si no saben que es un objeto pivote, lo explico en el video de microanálisis de la película de Logro de Ismael Rodríguez, que dejaré por aquí arribita en una tarjeta. Ahora, nos presentan fugazmente a algunos de nuestros personajes. Y se hace para entregar al espectador la clase social de estos personajes. En este caso, clase media. Y se hace esto para hablar de los temores, ocupaciones y conocimientos cuando tienen que resolver el problema. De hecho, lo resaltan cuando el claxon del auto empieza a sonar. Y uno de nuestros personajes dice. Humberto. Humberto. Humberto, se están robando un carro. Como primera opción del sonido. Es un tanto cómico. Ahora, se nos resolvió así la función del auto y en efecto se utilizó como pivote. Ahora, el desconocimiento es generador de acciones impulsivas. Toman esta supremiza justificada a través de los diálogos para fabricar el comportamiento de los personajes. Entonces, todos los vecinos quieren apagar la alarma del coche para poder dormir. La conducta que toman es creada creciente. Se toman pequeños eventos de estrés para hacerlo. Y cuando no funciona, intentan otra cosa. Pero de igual manera, ese intento está construido con el factor de estrés en un plano paralelo. Que venga más abajo y luego levantarlo. Pero más abajo. No, Beto, mira, lo tienes que me te jura. La verdad es que lo tienes que me te jura. Bueno, ¿por qué no me escuchas lo que te estoy diciendo? Caramba, que lo metas mejor. ¡Ya! ¡Ya! Es así como se logra esta doble función. Estresar al personaje y estresar al espectador. Hasta que nos desatan totalmente un caos controlado. Donde ese estrés logra causar un estado de vulnerabilidad emocional en nuestros personajes. Donde hay una diferenciación intelectual sobre los eventos del presente o una mirada objetiva. Sin embargo, el estado emocional los hace tomar decisiones consideradas extremas o una mirada subjetiva. Y con esas ideas hacen que durante los siguientes 10 minutos esa mirada subjetiva vaya en ascenso mientras que la mirada objetiva va en descenso. Así hasta que llegamos a la violencia primitiva. Veo eso y me recuerda a la violencia primitiva de Odisea en el espacio. Una vez alcanzado este grado de violencia, lo único que la puede frenar en este caso específico es la reacción de sí. Que de hecho ocurre, pero en un momento más. Cuando aparece el dueño del auto, todos en esta falta de raciocinio, lo comienzan a golpear hasta la muerte. Y ahí finalmente nuestros personajes sufren de esto llamado reacción de sí. Lo cual ya había explicado en un video anterior, pero ese video ya lo eliminé, así que lo explico nuevamente, velozmente. En construcción de personajes, luego estos personajes tienden a adquirir emociones que como guionista se nos van de las manos. Tal vez quieras que tu personaje reaccione de manera prudente ante cierta situación, pero el personaje no te deja, ya que sigue cierta construcción emocional y no puedes simplemente ignorar sus ideas y emociones porque tú eres el que tiene lápiz en la mano. En esos casos lo que conviene es plantear situaciones, ya que de cierta manera las situaciones son más moldeables. Aunque no completamente, pero eso ya lo veremos en algún otro video. Entonces ciertos personajes sufren de emociones extremas. Y para pasarlos de cierta emoción a una opuesta o a una alejada, el personaje debe darse cuenta de su condición actual. Es un tanto como en la vida real. Tú puedes estar contento porque notaste la canasta ganadora de tu partido de básquet, pero lo sientes. No vas por la vida diciendo en voz alta, hey estoy feliz porque noté la canasta ganadora de mi partido de básquet, porque eso sería un grado intelectual, mientras que las emociones se encuentran en un grado emocional, valga la redundancia. Entonces cuando las emociones rompen esta barrera del grado emocional y traspasan al grado intelectual en algún personaje, a esto se le llama reacción de sí. Eso permite a un personaje pasar de un grado emocional a otro en cuestión de milésimas de segundo. Bueno, retomando en el episodio. Golpean al dueño hasta matarlo. Y una vez que ven que el dueño deja de moverse, los personajes sufren una reacción de sí. Y se dan cuenta de lo que acaban de cometer. Violencia primitiva. Se deshacen del auto, del cuerpo y finalmente pueden descansar. Bueno, con eso concluimos este microanálisis de dos de los episodios de esta película, Historias Violentas. Solo quisiera decirles que hasta hace poco esta era una película de la que nunca había escuchado hablar, del año 1984. Y los invito a que cuando vean una película mexicana de los ochentas, que no sea una sexy comedia o ficheras, entonces den una oportunidad y echen un ojo. Ya que en esa época fue cuando ocurrió lo del Margarato. Y para los cineastas básicamente era imposible realizar una película. Ya haré un video hablando específicamente del Margarato. Para que sepan por qué en México en esa época los cineastas no podían realizar películas aparte del cine de ficheras. Pero ya lo abordaremos. Bueno, si ven una película mexicana de esa época, denle una oportunidad. Y veanla, porque de verdad que no saben lo casi imposible que era para los cineastas mexicanos hacer una película en aquel entonces. En este caso mi hermana me envió un mensaje. Lo chequeé y me dijo que había una película muy cool en Claro Video y que le echaron un ojo. El mensaje de mi hermana de hecho decía, la película es de una fecha rara. Bueno, ella conoce esta época del Margarato. Entonces cuando vio el año 1984, pues le dio una oportunidad. Corte A. M aquí haciendo este video de otra hermosa película de nuestro hermoso cine mexicano. Con esto concluyo este video. Si gustan que haga un video hablando sobre los otros episodios de esta película de historias violentas, pues háganmelo saber y pues igual y lo hago. Los invito a hacer un microanálisis igual en sus casas. Es muy, muy entretenido. Y los invito a nunca quedarnos con la parte literal de las películas porque una película analizada se disfruta un millón de veces más. Si les gustó este video, recuerden dejar un mega like y compartir el video con todos sus conocidos, incluyendo su primo Chucho que seguramente va a adorar este video. Si gustan dejar un comentario aquí abajo, son bienvenidos. Y suscríbanse obviamente a este canal para seguir al tanto de todos estos videos. Sin más que agregar, esto sería todo por este video. Bye. Gracias. 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 Gracias.